¡Hola chicos! Bueno, estamos aquí en otro gameplay más del Spiderman, he usado aquí la habilidad como un tonto, pero bueno, estamos aquí en otro capítulo más del Spiderman, estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, estamos persiguiendo a Anti-Venom, y bueno, estamos en la planta 66 de Alchemast, y vamos a por él, vamos a ir. ¿Es ese? ¿Está allí al fondo? ¿En cojones? ¡Lol! ¡Una bomba! ¿Cuál es el costo? No tienes nada de negociar llamándote a un Spiderman. ¡Wow! ¡Estoy enfermo! ¿Sabes qué más? ¡Estoy vivo! ¡Vamos a ver que tú puedas seguir diciendo la misma cosa! Vale, no puedo pasar por ahí porque me destrozco mucho gente. Vale. La cosa es pasar por ahí. Vale, vamos allá. Tengo... Vale. Este interruptor es de allí, yo creo. Vale. Pero ahora lo malo es que lo tengo que hacer en un determinado tiempo, antes de que se agote la barra esa de arriba. Cago en la puta. Sí, pero voy yo ahí con toda mi polla. Con los ordenadores esos. No voy a llegar, no voy a llegar, gente. Por favor. Madre mía, he llegado. Seguridad activada. ¡Ah! Cómo no, gente, cómo no. Me cago. Bueno, esto hay que hacerlo trepando, yo creo. Bueno. Usar la habilidad, creo. Sí, espérate. ¡Mierda, mierda! Me destrocuto, me destrocuto, gente. Vale, vale. Lo recupero aquí. Vale, creo que tengo que llegar allá arriba, creo. La puerta esa. Tengo que activar otro interruptor, pero antes voy a coger esto. Vale. O no sé si tengo que pasar por aquí. Bueno, no sé. A ver, voy a ir por aquí. Gente. No sé, creo que ese es otro camino que cogeremos luego. Porque esta puerta me pone aquí. Así que vamos a abrirla. Ojo, me parpadea lo de la araña ahí, a lo mejor. Es que está cerca. Joder, el puto Venom es de la polla, tío. Toma. ¡Pierre, y a querida! ¡Eady, escúchame! ¡La una bolsa dentro de ti que te hace hacerlo! ¡Pues lo haciendo! ¡Perdad! 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 Miguel Me cago en la puta Me cago en Vale, tengo que cerrar esto Vale Me cago en la puta, tío Puto Venom Y es que no puedo pisar el suelo porque está El agua ahí, me electrocuto y me voy a la verga, gente Vale Madre mía Parece que no hay tiempo, pero Ahí hay, si me pilla esto, que pasa Hostia Me ha matado, gente Vale, vale, que tengo que hacerlo rabia Porque si no me reviento, gente Bueno, vale, 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 vamos ahora, gente Habréis visto ahí una pequeña transición Porque me he saltado La cinemática esa Vale Vamos, que no me puedo pillar lo del fondo, gente Vale Vale, tío Vale, venga, que es que he sido tonto y me he matado por la cara, pero Vale Madre mía, ¿cómo está el pobre Miguel, eh? Sí, sí, todavía está bajando, pero el efecto cumulativo Si no se ha stopped Vale Vale, gente, ahí tenemos el último Vale Perfecto Eh, ¿qué pasa? Se ha quedado atascado Me cago en la puta El fútbol ese Me cago en la puta, gente Lo, 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 lo Dios Madre mía, ¿cómo he tenido que pulsar ahí el puto círculo? ¿Qué? ¿Por qué me parpadea lo de la araña, tío? Pues viste por aquí Vale Ahí está Ahí está Venom Vamos allá, gente Tenemos que hacer esto rápido Como la otra puerta que habíamos visto antes Me quedo ahí enganchado en la pared Pero bueno Pues dónde estaba, gente Ah, vale Rápido, vale Madre mía, si es que somos unos máquinas, chavales Unos máquinas Vale 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 Vale, vamos a seguir ¿Lol? ¿Esos bichos? Aparte como mutantes que me tienen rayos láser Aquí, ¿o qué? Como no, no podían faltar los pesados estos de típicos Los capichos Ah, bueno, me mataba ese de un golpe, eh A ver Joder Vale, me mataba ese de un golpe a esos bichos Perfecto Vale, vamos a ir por aquí, gente Vale No sé por qué tiene toda la pista de que ahí va a estar ¿Sabes quién? El bueno de Venom Ah, pues no Pero bueno ¿Sabes que iba a haber ahí un screamer o algo? Vamos a ver Vamos, gente Dios, ese bicho, tío Incluso debe ser neutralizado Ojo, gente Uy, este resiste a variar golpes, eh El gran don de este Vamos la puta, vale Tenemos la llave Madre mía, pero cuántos vienen Otras llaves se necesitan Una Creo que solo se necesita una Vale, ya estamos en la sala de la puerta, eh, chavales Venga, vamos a ir yendo Me cago en A ver A ver, a ver Estos pavos nos enteran que yo soy Spiderman, ¿sabes? Nos están enterando Madre mía, me están reventando, tío Madre mía, le hemos aplastado con las rocas Mierda, ¿eso qué es? Estos huevos Ah, vale Son los mutantes esos, vale Oh, la araña, vale Nos han dado ya la araña Vale Está muerto, ¿no? Está muerto, ¿no? Vale Vale, sí Es que se teletransportan A los putos bichos estos de polla Tom Vale Mierda Toma, hostia Toma, hostia Solo quedas tú, ¿no? ¿Qué cojones? Tenía como un escudo A ver, vamos a empezar a tirar cosas de estas Que tengo aquí para aburrir dentro No le he dado a él Yo tenía ángulo ahí Venga, venga, venga Vale Perfecto Vale, chavales Vamos a... Ahí está la sala de la puerta Espérate Vas a coger antes Todo esto Y bueno La sala de la puerta Es esta de aquí Así que Vamos a entrar You don't know what you're doing I know enough You have to die Or we both can live You think You're so much better That I am Acting like You're so worried about me I'm worried about what you'll do to other people And yeah, to me But if you can fight it He can't Trust me Lol, el bau de este Oh yeah, I always trust people who are trying to kill me So you're the head lunatic Lol, y el profis Ahí hay los trostopus Joder, lo está controlando a este pavo, tío ¿Lo está controlando a este pavo, tío? Gol Hola, buenas tardes Madre mía Si, si, si Que era su lado más bestial Vale Vale, tengo que reventar a A Venom Joder, su puta Vale A ver Se acaba paralizado con la paradoja esta Tío Un puto escudo de mierda, tío Se está curando, tío Es que si le reviento al pavo este Eh, hijo de puta No puedo, no puedo darle Qué mierda Dios, me ha enganchado Joder Que me ha dejado aturdido el cabrón Tío, es que no le hago nada con eso Vale, esto es como lo del tutorial Gente, ¿se acuerdais? En el capítulo uno, oh Te podemos Me, hijo de puta Dios Vale, lo hemos estampado, eh, gente Vale Oh, um Hello Eddie We all done here Huh I'm not right Miguel Good news Turns out you were wrong Hope that doesn't wound your ego What, you think if you die I'll be happy to be right I don't think you're happy to be wrong Well, you know as little about me As you think I know about you What I know is that Brock looks to be down for the count Bueno Si de que está fuera de combate No lo dude Maybe go grab some coffee Life about it Está ahí yo creo, ¿no? Madre mía, tío Se está oyendo perfectamente como está Así A ver, a ver, gente Chavales Puñetazo del cementerio Mantén En el aire Vamos a comprarnos algo, ¿sabes? Porque Lo veo turbio, eh Lo veo turbio o turbio No, aquí Amazing Gancho giratorio Vale L1 Triángulo Vale Ah, cuando tenga el modo sobrecarga Vale Creo que ahora le tengo el modo sobrecarga Vamos a verlo, gente Bueno, tengo un poquito solo Madre mía Piederman Sí, sí, claro, claro Nos ha roto el trazo el cabrón, eh Un poco Qué buena puta Qué puta Por el Venom este Mira, seré Spiderman Pero no me va a dejar matar ¿Puedo tirar las cajas? Sí Mierda, tío Mierda Mierda, mierda, mierda Me va a dejar matar, cabrón No puedo hacer nada X Mierda, mierda Oof Mierda Eddie Don't you get it This is your chance To take back your mind You get endless now Yes End This Good I Did You Es Oof Mierda Tener 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 Oh Hera You might get to be right after all Cago en la puta Como no llega este rápido Llega la estrada de la puerta Chavales Vamos a ir dejándolo por aquí En el siguiente capítulo Veremos que pasa con Meno Y con Peter Parker Dadle like, suscribiros y comentar Adiós